Vicky yo soy, vengo a cantarles Vicky yo soy, vengo a cantarles A los sonidos de Potosí, a los sonidos de Potosí Quiero que bailen esta mis cumbias, quiero que bailen esta mis cumbias Que se la canto de corazón, que se la canto con amor Vicky yo soy, vengo a cantarles Vicky yo soy, vengo a cantarles A los sonidos de Potosí, a los sonidos de Potosí Quiero que bailen esta mis cumbias, quiero que bailen esta mis cumbias Que se la canto de corazón, que se la canto con amor Y el saludo para nuestros hermanos de la unión solitera De San Luis Potosí y el mundo entero Y en especial para Mr. Mata en su aniversario El Líder Records, Jorge Posky presenta a sus artistas exclusivos Vicky, los hijos del amor Vicky yo soy, vengo a cantarles Vicky yo soy, vengo a cantarles A los sonidos de Potosí, a los sonidos de Potosí Quiero que bailen esta mis cumbias, quiero que bailen esta mis cumbias Que se la canto de corazón, que se la canto con amor Vicky yo soy, vengo a cantarles Vicky yo soy, vengo a cantarles A los sonidos de Potosí, a los sonidos de Potosí Quiero que bailen esta mis cumbias, quiero que bailen esta mis cumbias Que se la canto de corazón, que se la canto con amor Vicky yo soy, vengo a cantarles Que se la canto de corazón, que se la canto de corazón, que se la canto con amor